Al da y mua, no hay tina y estudio, al da y mua, empecé a librarme de todo lo que no era saludable, al da y mua, personas, gustos, cosas, lo llamaron egoísmo, yo le llame amor propio, Mr. Paisley. Discúlpeme, perdóneme, pero es que yo no escuché su llamada, estoy a sola, estoy a oscura, estoy en paz pensando en nada. Nada de nada de nada, que necesita pa' que llamas y la cosa está aclarada, aclarada, olvidada, aclarada, haga su vida, yo la mía, que la cosa está olvidada, Mr. Paisley. De lo nuestro solo hay escombros de un amor pasado, en mi vida hay nuevas cosas, el pasado pues pisado, debes de extrañarme o no hubieras llamado. Mi vida sin ti es un pañal limpio, contigo estaba cagado, para que me llamas, dime que quieres saber, yo no te pregunto nada, bajas o quieres coger, sigue con cualquiera, coge como los conejos, pero de ti me alejo, yo ya no soy tu pendejo. No quiero escucharte palabras en balde, no te quiero en mi cabeza, no me valoraste de mi, te alejaste lo mío, a ti te estresa, me da mucha pena cuando yo te veo, me entra una pereza. Eres arrogante y hasta mal amante, tú no eres mi princesa, mi reflejo tiene un aspecto más amable, me enseñaste que en la vida nadie es indispensable, lo raro es que ahora vuelvas, vuelvas a llamarme, acaso te hace falta lo que conmigo dejaste. Disculpeme, perdóneme, pero es que yo no escuché, su llamada, estoy a sola, estoy a oscura, estoy en paz pensando en nada, nada de nada de nada de nada, que necesita pa' que llamas y la cosa está aclarada, aclarada, olvidada, aclarada, haga su vida yo la mía, que la cosa está olvidada. Mr. Fancy, no me siga llamando que su número borré, el pasado fue espisado y el pasado es usted, si me está llamando es porque esos amores, aunque le dan agua usted mantiene con sed. Y de mí no esperes, ni un vaso con agua, dice, no porque el cielo esté nublado, las estrellas murieron, la vida no se esperará que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Lighting a estudio, Mr. Fancy, el del juez. Y si hay hasta loco, la voz crazy, ¿ah?